Me enteré a la mañana en el trabajo de lo que había anunciado Gali, en sí no sabía nada. En sí se sabía que querían hacer una obra ahí, pero no pensé que la iban a hacer este año. Dicen que la van a realizar este año. Sale muchísimo dinero llevar a cabo eso, pero como dijo Gali, cualquier dinero no paga una vida. Y nosotros en principio ahora, cuando falleció Sole, unas compañías de Sobol de ella, donde daba clase, presentaron al gobierno para hacer algo y íbamos a poner unos reductores ahora. Bien, eso se va a hacer, confirmaron ahí a la mañana. En principio son reductores de velocidad que se van a poner allí en el lugar en ambas manos. Sí, van tres reductores de cada lado de la vía. ¿Te pudiste comunicar con algún compañero tuyo de Estrellas Amarillas? ¿Se corrió la novedad por estas horas? ¿Cuáles fueron las sensaciones? No, si la sensación, ¿qué te parece? Hacer un puente así, bueno, digamos, ya está. Digamos, se terminaron los accidentes ahí. No, yo con la única persona que hablé fue con mi cuñado, que le comenté recién, lo que nos enteramos todos, la comunidad que nos enteramos hoy por Gali, que iban a hacer esta obra. ¿Lo tomás como un objetivo cumplido por parte de la organización también? Sí, ¿qué te parece? Y nosotros seguimos luchando. El domingo este que pasó, en la peatonal, ahí con la agrupación 16 de agosto, bueno, armamos, pusimos los van, ahí entregamos folletos con Germán y toda la agrupación. Tengo una estrellita para pintar ahí en la calle Pringley y Juan 23, ahora el sábado que viene o jueves, vamos a ver, está por verse. Ya empezamos con la pintadita de una estrella ahí. Y bueno, yo en el gobierno anterior le había presentado a José Severi un proyecto para crear un centro de contención acá en la ciudad que no tenemos nada. para que la gente cuando haya un accidente, algo así, tenga dónde ir, cómo seguir, cómo... Y bueno, y hacer charlas con papá que perdió a sus hijos, como me tocó a mí, y tener charlas con un psicólogo una vez por mes, y bueno. Bueno, se lo habíamos presentado desde allá al gobierno con mi cuñado, se lo habíamos presentado a José, al gobierno de él, y bueno, justito estamos en las elecciones, y bueno. Y ahora se lo presentamos al nuevo gobierno que ya está en la privada. Y bueno, ustedes están ocupando un lugar dentro del municipio que fue brindado por José Severi, que ahora lo mantienen, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, yo estoy en seguridad vial. Sí, ahí me puso José ahí. Bueno, entonces, alegría por esta obra. Sí, ¿qué te parece? Bueno, ya te digo, ya tenemos una... Está en la privada el proyecto ese que presenté, que lo presentó el jefe mío, que es Tuelo Simón. Y bueno, así que estoy a la espera ahora que me llame Gali para tener una charla y a ver cómo encaramos este 2016. Y bueno, la verdad que muy contento con esto. Y a ver si se terminan una vez por todas los accidentes en ese lugar.